Oye, eso, ¿no estuviste en Grachi? Esta serie fue la que te capultó, ¿cómo se dice? Catapulto. Catapunto. Catapulto. Catapulto. La que te lanzó al mundo de la canción. Sí, bueno, de hecho, esta serie hasta la hicieron en versión inglés. Claro, se llama Every Which Way. ¿Por qué fue tan importante esta serie? Bueno, fue muy importante porque fue el primer proyecto que hice y fue internacionalmente, fue un boom. Fuimos a Italia, Brasil, a Colombia, fuimos a México. Entonces, Soli, cuéntanos de tu proyecto Tierra de Reyes. Lucía Crespo. Bueno, Lucía es como si fuera la familia de los tres hermanos, de los tres bomboncitos, Arón, Gonzalo y Cristian de la Campa. ¿Guapísimos? Ay, guapérrimos. ¿Los besas? Está uno más bueno que el otro. No, porque hago hermana chiquita. Ah, es la hermana de ellos. Entonces, no me toca besarlos. Uy, pues besa, yo a mis hermanos sí les doy besos. Entonces, soy la familia de ellos, entonces, porque está la familia rica y la familia pobre. Yo soy parte del entorno humilde de la novela, que es de los tres hermanos guapérrimos esos. O sea, son guapos, pero humildes. Pero humildes. Y musculosos, se quitan la camisa mucho. Ah, y no sabe por qué. No te enamoras en la novela. Ay, ¿por qué? Porque tengo como 17, 18. Ay, ¿y qué? Yo a los tres ya le ponía. ¡Ah! Ay, perdón, perdóname. Ay, se me salió, perdón. Le ponía atención a la maestra. ¡Ah! Oye, y cuéntame, que te vas a mudar de Miami a Los Ángeles. Bueno, estoy muy emocionada porque quiero hacer proyectos en inglés. ¿En inglés? Sí. ¿Speak English? Yes. Ah, well. Yeah, very well. I'm not. Yo no, pero ya estoy aprendiendo, ¿verdad, público? Sí. Sí. Ya se ve, pollito, children, ya, o sea. Children. Chiquen. Ese, chiquen. Digo, ahí voy, espérame, voy lento. Voy, muchacho. Voy, ahí voy, ahí muchacho. Voy. Oye, pues te deseamos muchísimo éxito aquí en Los Ángeles. Bienvenida. Ay, ay, sabemos que te va a ir muy bien, Sol. Gracias. Ay, ay, oye, Samari, y a, bueno, tú también estás por estrenar novel. Sí. Ay, la sombra del pasado. Sí, sí. Yo, yo comparto con Sol la humildad. No, no tengo tres hermanos guapísimos que se me encueran, pero. Que se me encueran. Que se me encueran y se me quitan la camisa. Pero, este, mi personaje también es súper humilde. Es, es la, la, es una víctima de Alexis Ayala. Eh, el personaje se llama Evangelina llega a hacer ahí como, poner en duda a un padre, que es Alfredo Adame, para inventar que, que la violó. Entonces, pues toda la gente empieza a dudar del padre y ahora como, como está esto de moda de los padres y ese tipo de cosas. Padre de, de la iglesia. Claro. Los sacerdotes. Sí, sacerdote. Entonces, pone en duda, la gente empieza a dudar del padre. Entonces, pues ahí no les voy a contar mucho para que la vean. No se la vayan a perder. Pero, y aparte mi personaje en una época es muda. Entonces, no puede decir absolutamente nada. Entonces, sí, está muchísimo más difícil. ¿Cómo te...? Y la gran ventaja es que no me tengo que aprender diálogos. ¡Excelente! No llevo mi llamado y, y sé que no tengo que decir nada. Pero, ¿cómo te preparas? Porque la gente debe de creer que en realidad eres muda. ¿Cómo, cómo preparas un personaje tan complejo? No, o sea, cuando me dijeron que era muda, yo dije, es cualquier cosa, no voy a decir, pero todo lo tienes que hacer con ojos, reacciones, estás triste. O sea, no puedes decir nunca absolutamente nada, ni, ni, o sea, nada, ni señas, ni nada. Entonces, todo es con la cara. Entonces, sí fue un reto porque venía de hacer papeles de chavitas y de secundaria. O sea, más como, este, en mi edad y ahorita ya es súper serio y todo lo tengo que manejar con mucho cuidado porque también el público es un tema delicado. Claro. Pero, pero sí, para que no se la pierdan. No se la pierdan, esta gran novela. ¡Ay, güey! Oye, pues ha sido un honor tenerlas aquí. Están guapísimas las dos. Bienvenidas a Noches con Platanito. Y ahora las pierdan.